No me dices que estás pensando, o dejas de verme así. ¿Quieres saber por qué te invité? Joaquín y yo queremos que vengas a vivir a nuestra casa. Te vamos a consentir tanto que después no vas a querer irte. Les presento a Isabel. Solo a ustedes se les ocurre meter a una desconocida a su casa. Ya me voy, me dio mucho gusto verlo, profesor. Espero y la próxima vez sí se acuerde de mí. ¿No me vas a contar? Lo conocí en la universidad. Me invitó a salir y acepté. ¿Y es de confianza? Isabel vive conmigo. Y con mi esposa. Me gustaría platicar contigo. ¿Por qué no le has hablado de nosotros? ¿En dónde dice que tengo que pedirles permiso para acogerme a quien yo quiera? ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Me equivoqué? ¿Qué? Pensé que ella era la buena, pero no. Los dos le escogimos. Fue la que más nos gustó. Estás prestando tu cuerpo a cambio de dinero para que otros puedan satisfacer una función biológica. No estás pensando en criar un hijo ajeno, ¿verdad? Estoy hablando. ¿A qué ves? ¡Ey! 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 ¿Te gustaría estar hasta el final? ¿Ver cómo termina todo? Odio esperar. El infierno está hecho de esperar. El infierno está hecho de esperar. ¡Ey! 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 Fue la que más me quedó. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.